hola que tal mi gente estamos aquí en poturo michoacán día de muertos estamos celebrando noviembre del 2018 así que un amigo de poturo paisano como estamos una amiga también de la infancia como andamos aquí bien celebrando el día de muertos eso es todo ya entraron para el manteón ya estuvimos allá un rato eso echar que comidita ya está haciendo por la vida eso ya está vale aquí vamos a entrar al panteón de poturo este pura gente de rancho ya lo saben así que gracias aquí vamos a entrar donde estaba sepultado mi padre el mero 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 viejón que pues vengo a visitar la tumba así que pues van a ver mucha gente porque acá en méxico los panteones es como una fiesta celebrar a los muertos es algo muy bonito así que vamos a ver aquí acá recordamos a los muertos con música el panteonero que hubo como está entonces el panteonero que cuida los muertos a mande cuida los muertos usted así es yo soy el que cuido los muertos aquí no los cuido sólo soy el encargado y ninguno en la noche le platican un muertito no es cierto que los muertos hablan hablen ni es cierto que los muertos salgan soy un hombre de 82 años tengo 10 años trabajando aquí pero jamás ha escuchado más y es más anteriormente había rosales así este me ponían a que la chancharria yo venía y no no hay nada de eso mi amigo bueno entonces también reportando sobre de esto si no pasando aquí grabando para el público de eeuu así que traigo una cosa importante pero no se trata de esto si vienes parte churumoco esto por por tu parte vengo yo por mi parte es de artista yo quería dar pasar el mensaje a churumoco que no tenemos una parte de luz que hace cortocircuito pues de alguna parte vamos a arreglar eso primero va a ver que sí aquí ya está grabado andre después de teléfono y buenas tardes con permiso hola estamos triste tarde tarde no interrumpo no interrumpe seguimos mi gente para toda nuestra raza aquí están sepultados todos nuestros ancestros nuestra gente de de este de las juntas están todos por esta área y por aquella de poturo así que mi raza es el día de muertos acá en méxico y pues ya saben todo es fiesta por acá a mi amiga pollo de la infancia saludable eh repoturo repoturo jajaja a verle estamos grabando aquí en ya saben este día es de muertos pero aquí vamos a llegar a la tumba de mi papá ahí está esa casita que se ve al fondo dicen que cuando uno a sus padres les hace algo así cuando mueren es la grandeza del amor que les tenías no este tampoco quiero decir que si otra tumba es pequeñita no había amor este cada uno expresa el amor de la manera que uno desea así que pues ahí está vamos a verla de lejos esa casita ahí esa cruz que estoy viendo esa es la cruz de la tumba de mi papá y la casita la hicimos pues para que descansar en paz tranquilo ahí está ahí está así que bueno amigos buenas tardes buenas tardes no así bien bien muy guapo ustedes pero si me imagino que me me descarga de un un de piedra la me mi mi el no 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 estaré esperando Una de las cosas que la lluvia caiga y crece o cuando yo te esperaré Una de las cosas que la lluvia caiga y crece o cuando yo te esperaré El coral de piedra no te quiera El coral de piedra no te quiera Así es, dale con un guagra tierra El coral de piedra no te quiera 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 y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a ir a oscura y después que se va a oscura y después que se va a ir a oscura